Siguen las capturas y detenciones ilegales en distintos municipios del país. Los hermanos Oscar Danilo y Milton Moraga Campos fueron detenidos la noche del sábado en su casa de habitación, ubicada entre los municipios de San Marcos y Mazatepe, acusados de haber participado en la protesta cívica. Los familiares atestiguan que agentes policiales, bajo el mando del subdirector de la policía Ramón Avellán, sacaron a la fuerza a los hermanos Moraga Campos, los golpearon y se los llevaron detenidos. Las víctimas de la persecución policial apoyaron con alimentos a los manifestantes de los tranques del paro ciudadano en Carazo. La policía también allanó con violencia y sin orden judicial la casa de María Magdalena Celaya, en San Marcos Carazo. Durante el operativo, capturaron a su esposo Francisco Hernández y a su hijo del mismo nombre, y secuestraron al agente policial Álvaro Cortés, yerno de Celaya. Los tres ciudadanos fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial de Managua. Durante el allanamiento, la policía se llevó dos computadoras y tres celulares. El obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, criticó este domingo la agresión perpetrada por oficiales del sistema penitenciario contra un grupo de mujeres presas políticas en la cárcel La Esperanza, en un acto de venganza por la protesta que mantienen en la cárcel contra la dictadura. El Comité Pro Liberación de Presos Políticos de Nicaragua denunció que el jueves pasado unos 20 custodios golpearon al menos ocho mujeres que se encontraban en una misma celda, por resistirse a que tres de ellas fueran trasladadas a un lugar desconocido. Un exteniente de la Policía Nacional, que desertó a finales de junio, reveló a Confidencial que durante las protestas cívicas el año pasado recibieron órdenes directas del comandante Ortega de reprimir y eliminar a los líderes de las protestas. El ex policía participó en actividades de espionaje político para ubicar a los líderes de los tranques y las manifestaciones. Dijo así, categóricamente, de que saliéramos a matar a la gente que estaba en el tranque. Las órdenes eran precisas, dice, el comandante ya dio orden y hay vía libre, no vamos a ser procesados, hay órdenes de salir a matar a la gente y la gente que quede viva, que logremos agarrarlo, lo vamos a procesar por terrorista. Nosotros teníamos armas de pistola y fusiles ACAS. Para conocer la historia completa, visite nuestro sitio web confidencial.com.ni. La distribuidora nicaragüense de petróleo Petronik, una empresa estatal controlada por la familia presidencial, inició un proceso de descentralización en una red de gasolineras de línea blanca para evitar el impacto de eventuales sanciones de Estados Unidos. Petronik se puso en la mira directa de las sanciones estadounidenses al tener un 49% de las acciones de Alba de Nicaragua S.A., mejor conocida como Alba Nisa, empresa binacional que ha sido afectada por las sanciones norteamericanas contra la venezolana PDVSA. La operación de privatización de Petronik para evadir eventuales sanciones consiste en otorgar las gasolineras en concesión privada a los allegados de la familia Ortega Murillo. Para conocer la historia completa, visite nuestro sitio web confidencial.com.ni.